Hola amigos, hoy me encuentro en el zoológico de Victoria de Tamaulipas por el que vamos a hacer unas buenas aventuras no olviden darle like, espero que les guste no dejen de ver mis vlogs y bueno, comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 ocasiones en que vengo y está cerrado porque la están bañando ahí y de este lado tenemos donde están los pájaros todas las aves y eso también vamos a meter a grabar por ahí pero vamos a grabar por este lado para que para que vean que está chido la verdad siempre había querido venir a hacer un blog la última vez que vine con mi con mi novia no todavía no hacía vídeos para youtube pero pues quise venir hoy aquí solo y pues aquí andamos grabándoles miren aquí están las jirafas están pues están grandes en mes que tienen muchos años aquí esto bien largas el machín hay otra hay otra bebé otra más chiquita pero se me hace que ella está en ahí ahí las meten se me hace que está por ahí hasta la otra y por este lado tenemos unas cebras por si eso no sé que sea no no la verdad no no si los he visto con nosotros conciamé estas son cebras había una película chida que me llama mucho la atención de una de ellas de una cebra no de esas pero aquí están amigos aquí es donde las tienen y se me hace que ellas si las meten por ahí o aquí las dejan no sé aquí hay un transporte un autobús pequeño como el que vieron ahorita que les dije en el mapa por aquí se viene todo da vuelta por abajo así y haz de cuenta que como andar caminando pero ellos van más cerca de después ahí es un lago algo así no no sé qué animales sean por aquí de que las donde andan pero aquí no sé qué animales tengan aquí es donde tienen a un león amigo leona parece que la tiene es está bonita pero la mayor veces de las que han venido la de de que lado allá es donde la donde más está no sé por qué pero bueno me lo mejor por allá se encuentra ya se ve no sé si se distingue por ahí está costado por 111 está por acá y pues aquí es donde los tienen amigos a los leones son dos en ahorita vamos a entrar por aquí y eso me tienen clases de serpientes vamos a verlas por aquí se ven chidas mira amigos aquí es esta es una de las que tienen pues está grande la verdad aquí está su colita su cabeza no la distingo bien esta es otra de las serpientes no sé qué serpiente sea de la fecheco es una boa es una serpiente boa y la tiene se ve que está dormida haciéndose mensa acá tienen a otra de la misma miren amigos esta es la más grande que tienen por aquí está demasiado grande miren su su cuero como tiene esta no sé qué serpiente sea pero está demasiado grande la verdad creo que les dan de comer conejitos o ratas algo así está una tortuguita miren está muy chido esta es otra es otra parecida a la que veo una ahorita anteriormente de afuera miren están grandes están demasiado grandes es algo chido no el tener el poder agarrar he visto que muchas personas agarran esas serpientes güeras de no sé a lo mejor están ya acostumbradas a que las humanos las toquen o algo así pero me gustaría algún día sacarme una foto con una serpiente chiquis pero vamos a ver más adelante ver qué onda miren amigos estos son los venados ya más grandes los que se encuentran aquí hay más pero también están allá dormidos miren aquí lo que hay son venaditos venaditos chiquitos ah si son venados más para más para allá están más grandes creo pero ahorita vamos a andar checando eso miren estos son los parvanos de venaditos que atacan de beso andan comiendo a los que yo le tengo miedo son a esos no sé por qué por sus cuernos quizás son los que le tengo miedo y a esos también miren amigos que están los venados se me queda viendo voy a decir este loco que trae que son venados Sika venados Sika Servius Servius no para algo así algo así lo leí estos se llaman Carabao amigos son de región asiática están despiertos día y noche según según leí y pues lo comen es acate es todo lo que comen es lo mayormente que comen son sacate amigos es lo que se comen y están activos durante todo el día y la noche según y estos estos son ciervos bien amigos ahorita estamos entrando a la región donde tienen a todas las aves a una cantidad de aves que tienen por aquí vamos a pasar a ver qué tal está está muy bonito también verde la verdad vamos a ver que nos encontramos por aquí está bien bonito no no vi qué clase de aves tenía pero pues déjenla por aquí miren ahí está un cotorrito un cotorrito yo quiero tener uno de esos debe de haber varios por aquí todas las traen sueltas por por la tela esta que ve pues no se pueden salir pues miren ahí está otro ese otro cotorrito ahí con ella ahí así las traen sueltas a todas está toda esta área está bien verde la última vez que vine no estaba así la verdad la casa se cambió de demasiado pero pues está bien bonita la verdad todo bien bien verde bien bien hermoso como tu carita las cosas como son miren aquí está un pavo real si es pavo real verdad por aquí está hay una avestruz no sé si aquí la deben de tener una avestruz o no sé si todavía esté viva la última vez que vine si vi esa avestruz pero no sé si todavía la tenga miren acá el pavo real ya está más grande miren aquí anda uno a ver si no me pica no creo que sea bravo la verdad bueno ya se me fría pues va a ser su culpa por eso déjenme su like apóyenme con un like amigos o suscríbanse si son nuevos viendo este video suscríbanse por aquí vamos a ver que más encontramos miren aquí va el pavo real miren está bien bonito creo que ahora sus alas cola para ver cómo hace su figura es la mayoría de aves que tienen por aquí miren aquí va otro no sé si se nota va como un flageado pero es la mayoría de aves que tienen por aquí ya no está la avestruz amigos yo sabía que está antes la avestruz la última vez que vi eso amigos fue aquí en este puente fue en este puente en el que voy cruzando la última vez que vi la avestruz no me acuerdo si era de este lado o era de este lado pero pues ya no está solo hay pavo reales no sé si alcancen a notar hay pavo reales por ahí y pues ando buscando la lamentada la estruz que no la encuentro mirenlo me sigue me sigue el vato miren que le voy a jugar en los rellazos también grandes ya no si alguien sabe que clase de especie es esto comentala por favor no tengo idea de que clase de especie sea o como sea su nombre no sé porque no están los letreros para qué clase de especie son pero pues está lleno aquí de aves amigos está bien chido bien bonito la verdad y esto es lo que encontramos por aquí amigos es más sabístico más aves y todo ese rollo lo que vamos a encontrar por aquí anduve buscando la la que les dije pero no la encontré salimos de por aquí amigos vamos a seguir buscando más clases de animales tienen un poquito más clases de animales de este lado para este lado todavía nos falta observar más cosillas miren la que me encontré aquí era la que estaba peleando en el vidrio si vieron el video hace un ratito estás triste o qué rollo estás triste o qué no te vayas no me dejes amigos estoy viendo que el avestruz ya está por aquí no sé si se alcanza a ver por allí la cambiaron antes estaba aquí donde está la de los aves pero ahorita venía caminando por aquí y miren no sé si se alcanza a notar que está por aquí no se la vean por ahí está la de estruz y yo me acuerdo que sí tenían una pero aquí entonces la cambiaron por aquí anda otra miren por aquí anda miren la nota por aquí está y yo me acordaba que tenían una tenían un avestruz pero aquí hay varios avestruz y no sé por qué tengan aquí encerrada mirenlas ya salieron esta es la de estruz que les decía que tenían ahí adentro esa una vez me espantó en la escalera por eso la recuerdo muy bien bien amigos también tienen patos mi amante tenía patos en su casa pero una vez yo tenía un perro y se los comió pero dos patitos ahí hay otros creo y ahí iré me anda siguiendo desde hace rato se ha de acordar de mí cuando me asustó por acá tenemos también son como venados si son venados son venados vamos a ver que más tenemos por aquí de este lado amigos tienen a un oso pero muchas veces no se deja ver o está dormido pero siempre se va a corrocar de aquel lado es solo uno parece mirenlo ahí está amigos se puede apreciar mejor aquí está está acostado el vato entramos al área de los changos mirenlos allá andan arriba tienen como unos mil años los changos aquí pero aquí siguen los vatos miren los nubes de cenote por aquí andan ahí están arriba están viendo hay varios changos cruzan de estos árboles así andan en todos pero aquí nada más no cruzan allá para el entrar miren aquí está el oso pero aquí se puede apreciar más bien está dormido miren ya me vio ahí está no sé si al alcance la vez pero ahí está mirenlos está dormido está dormido ya se quiere levantar está bien bonito aquí de este lado amigos tenemos a un hipopótamo africano en la región africana mirenlos está dormido está bien grande está bien enrolado no sé si alcanza a ver ahí está de este lado tenemos a un puma mirenlo está aquí ahí está está acostado por ahí es un puma también americana de la región americana me dicen que solo se la pasa durmiendo todo el día y por la noche es cuando anda así caminando para allá y para acá porque me imagino que le han de inventar como animalitos para que para que se los come y así aquí de este lado amigos nos encontramos con cocodrilos miren se los voy a mostrar miren estos son los cocodrilos con los que nos encontramos me imagino que debe de ver otros por allá pero aquí están estos dos de este lado no sé por qué lo tengan cerrado está cerrado no se ve ningún animal ahí pero en vez de que lo están tener guardados o algo así pero vamos a ver que tienen por acá me imagino que también tienen changuitos si en changuitos aunque tienen vidrio miren bueno son mapaches no son zarigüeyas creo que son zarigüeyas no sé si se puede notar no sé si puede notar ustedes amigos me reflejo pero ahí está miren no se lo puede notar por ahí ahí se ven miren amigos aquí me encuentro otra vez no sé cómo se le llame no sé si sea avestruz o qué sea pero miren ahí viene ahí viene para acá ahí va amigos no no me acuerdo realmente si es avestruz o no pero pues se ve igual a una avestruz no sé si sea ustedes dejen en los comentarios si es avestruz o no son unos que se llaman pekari pekari de collar son como cerditos pero no son cerdos cerdos son otra especie a ver si los alcancen a notar aquí tenemos a los bisontes amigos miren los están grandotes están chidos y pues es creo que solamente son esos los que hay miren quizás allá donde estaba cerrado aunque les dije quizás también andan haciendo esto andan remodelando por aquí creo del lado este que andan remodelando tienen cabritas yo no acordaba que tenían cabras y pues todo circulado con con lonas y pues yo creo por eso andan ahí arreglando eso limpiándoles o algo así de este lado amigos es donde salen los carritos que les digo que van y dan la vuelta así pues más cercas y pasan de aquel lado o así dan la vuelta y ya llegan y es donde están por ahí donde se sube la gente y ese rollo miren ese es del carrito que les hablo este que ven por aquí es del carrito que les hablo que lleva a las personas a la vuelta cuando estaba en la primaria amigos me trajeron a participar aquí al zoológico y me acuerdo que vine a esta parte vine con otra muchacha que estaba conmigo en la escuela y gané bueno no gané pero quedé entre unos lugares porque iban a exponer temas de de como era donde yo vivía y de que carecían y ese rollo y pues yo vine no sé por qué me aventaron a mí no tenía ningún promedio y vine y sí me regalaron unos libros y pues ni al caso no sé dónde quedaron pero sí vine a aquí conocí a varios a varias personas que me cayeron muy bien pero nunca supía más de ellos bueno amigos espero que les haya gustado mucho este video no olviden dejarme su like y comentario por ahí sígueme en las redes sociales te la dejo en la descripción y bueno quería venir a hacer este video ahorita voy a pasar otras compras para otros videos que tengo más próximamente y bueno no olviden suscribirse si eres nuevo por aquí no olviden suscribirte a mi canal y dejarme un comentario por ahí espero que les haya gustado mucho y nos vemos vamos ¡Suscríbete al canal!